Comunidad Biker, aquí seguimos, medio perdido, otra vez, tratando de hacer la ruta de Sierra Espuña. Aquí hay unas tirolinas y un área recreativa, con lo cual hay gente. Aquí hay unありがとうございました. Pero esto es bonito de esta forma. Hay que esperar al crío. Dios, creo que he pinchado. Que bonito. Que bonita senda de Sierra Espuña. Bonita, bonita. Esto no se lo que es. Si se le da Perdí o se le da Edilu. O se le da Rubeos. Sea lo que sea. Sierra Espuña y es bonito. Por la parte cercana a Totana, donde saludamos a nuestro comunitario. José Luis Navarro. Será al revés, que tengamos pericio. Que bonita zona. La verdad es que está bonito, eh. Verde. Verde, que te quiero verde. A ver para comer, que viento me da hoy. Y para la salsa, miro a ver que tengo. Y así en el mercado un ratito me entretengo. Y ya verás que bien. Al ver que esta receta te sale a ti también. Si, vamos perfectamente. Cuando vamos bien, lo dice. Es verdad, estamos bien. Bueno, reconoce. Si ustedes no lo marcas tú en un mapa. Cierto bien. Porque ahora, baje adelante. Baje donde esté la gente. Donde esté el mono, gira a la izquierda. Y al día con la maca a la derecha. Aquí no se habla. Se habla con el secretario. Corre. Si, pero se jode porque te hagas. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? No se lo he puesto por aquí. Ahora, al pasar a Pepe la mujer hablándole, ¿sabes? Si. ¿Qué te hacía o qué? ¿De Pepe? Se ha puesto el renunciamiento.